Hidalgo en Radio Francia Internacional. La secretaria de Turismo de Hidalgo, Elizabeth Quintanar, expuso el potencial turístico del estado de Hidalgo, sobre todo de la gastronomía y los paisajes de su tierra, presentándose en el programa de Radio en Francia. La secretaria Liz Quintanar destacó los atributos de la comida hidalguense por su origen ancestral e invitó a la audiencia internacional para que visiten la entidad. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban